Como corresponde, ya arrancamos tarde, les aviso, traten en la próxima para dar una mano a mi amigo pisado del pabellón nacional y al intendente de Carlos Casara, señor Walter Torchio. El embreo al leonístico, a la secretaria tesorera, Gabriela, y al leonístico, a mi presidente Leo, para ti. Esfuerzo, servicio, bajo la protección de Dios, al amparo de nuestra insignia patria y emblemas leonístico y leodístico, doy por comenzada esta reunión, la última mía, la primera de Norberto, y le deseo lo mejor a todos los funcionarios. Pueden tomar asiento. Un periodo que, gracias a Dios, he tenido un consejo presente, que ha estado en todo momento al lado mío, ayudándome, dándome consejos, porque en esto del leonismo uno aprende todos los días. Y yo le decía a los gobernadores entrantes, van a aprender de gobernadores cuando se vayan, porque cuando uno se va, empiezas a hacer cuenta de qué podía haber hecho más, de por qué, pero el leonismo es sabio, por eso son los puestos durante un año. Al año, das las hurras y te vas. Y esperar entonces lo mejor de ese año, hacer lo mejor. Bueno, hay temas que debemos aclarar. Algunos después... Tengo muchas cositas de esto. Se los voy a leer. Bueno, ustedes saben cómo empezó este periodo y ahora van a saber cómo termina. En la sede de la Asociación del Leonismo Argentino en la Ciudad de Buenos Autónomas de Buenos Aires, entre el presidente saliente del Consejo Múltiple O 2018-2009, pasado gobernador Juan Eduardo Estela y el actual presidente, pasado gobernador José Norberto Herrera, 2019-2020, conviene encelebrar el acta de transferencia administrativa patrimonial y leonística del Consejo del Distrito Múltiple O. Primero, disponibilidades. Se deja constancia que el total de disponibilidades a la fecha de la presente asciende a la suma de 280.256,30 pesos que existen en Caja Chica y Banco Galicia. El saldo de caja en pesos argentinos son de 80.242,49, el saldo en el Banco Galicia en la cuenta corriente, 189.977,19 y el saldo del Banco Galicia en la cuenta especial, saben que la cuenta especial es Cuez, 10.036,62. Esos son el total que les dije, 280.256,30. Hay un saldo en caja de dólares, en caja de la asociación, de 125 dólares del ejercicio anterior. Y hay un saldo en cuenta corriente, en dólares, de menos 11 dólares con 87, que es los gastos que te cobran por la cuenta, que nosotros retiramos los dólares, porque si no, no nos iban a alcanzar los dólares para seguir pagando gastos. Hay que liquidar eso. Saldo en caja en dólares, 558. Son uso exclusivo del GAT. GMT, GLT, GCT. Eso es un subsidio que llegó y se guardó en el múltiple. Y acompañan este presente con las copias del resumen bancario. Están las copias acá. LALSEC, Universidad Siglo XXI, Olimpiadas Especiales, Fundación ALCO, Parlamento Cívico de la Humanidad, Convenio Marco con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el programa Lion Quest. Convenio Cancillería Cascos Blanco. Se encuentra en trámite a concretar, cuando se resuelva la personería jurídica y la desociación del leonismo argentino, los siguientes convenios. Ministerio de Desarrollo Social, Gendarmería Nacional, Swiss Médica, Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicato de la República Argentina. Cuarto, personería jurídica. Se encuentra en trámite, por lo que se contrató estudio jurídico para tal fin, actualmente se ha logrado reactivar la CUID. Acá pusiste CUID, es CUID, de la Asociación de Leonismo Argentino, pudiendo de esta manera emitir comprobantes oficiales. El 12 de julio de 2019, se firman cinco ejemplares de la presente acta de siete cláusulas y a su efecto uno para autoridades entrantes, otro para autoridades salientes y el restante para archivo de la oficina de la Asociación del Leonismo Argentino. Esto es como queda el Distrito Múltiple al día de hoy. Firmando, querido amigo, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y acá vamos. Vamos a seguir para no perder tiempo. Antes de continuar, les voy a pedir, todos saben el accidente que tuvo nuestro querido amigo Miguel Arrúe, asesor jurídico letrado del Múltiple. Voy a pedir un minuto de silencio para Miguel, que fue nuestro asesor y nuestro amigo y que siempre estuvo presente. Hoy también está presente. Gracias. Voy a informar un poco, Convención Nacional, porque Hugo está en Europa. Se fue a la convención y aprovechó visitar a su hijo. Tengo todo el resumen, pero voy a informar que esa convención dejó 37 mil, ¿no? 37 mil pesos. O sea que Graciela va a empezar con 16, 17 mil pesos a la seña de Graciela, porque todos saben que el 50% de lo que queda en la convención va a la próxima convención. Creo que me faltan algunos y que el que falte le voy a pedir disculpas y después se los voy a entregar, porque todo fue a pasos agigantados. Me hubiera gustado entregar otra cosa, pero yo creo que los gastos están todos al máximo, achicados. Todos conocemos cómo estaba el distrito y bueno, hemos decidido ahorrar en todo. Así que Florencia fue la que se cargó y si hay gasto la culpa es de ella. José querido, mi certificado de agradecimiento por estar siempre presente en todas las reuniones y ayudarme. Gracias. Frankie, José Moyano no está, si lo puedo entregar a la tía, a mi amiga. Gracias, Regina, muy amable. Para Kanki. Muchas gracias, mi amor. Le voy a entregar a Sergio Carreras, gobernador distrito O2. Gobernador distrito O1, Verónica. Gobernador distrito O3, la peor de la clase. De mi distrito, a Pilar Laura Panto, O4. Acá tengo uno con no debería porque es muy amigo mío y se porta muy mal. Liz Leda, gobernador O5. En los cinco se trajo linchado, ¿viste? Dice que lo divertido que es portase mal. Bueno. Este se lo voy a entregar también a Luis, que es para la familia de Miguel Ángel Arrué. Que siempre lo llamábamos con Florencia, que necesitábamos consultar algo legal. Y bueno, dice, vení mañana. No, no, en un rato estoy ahí. O sea, a los diez minutos estaba en la oficina y él vive en Berazategui. O sea que estaba en el centro y lo traía. Siempre, nunca me falló, nunca me dejó en banda. Este es de Cornaglia, se lo entregaremos después, porque sigue en Europa. A mi colega presidente Leo Tati. Este también está en Europa, que es Mónica Segura. Hugo Bo también está en Europa. Mirá cuánto me hubiera ahorrado si no lo hubiera hecho. Este no está, que es Bustamante. Te lo traigo a vos, gobernador, el O2. ¿Odazo está? ¿A dónde está Odazo? Bueno, me hubiera borrado el de Patricio también. Tengo uno acá de una persona que no es muy amiga mía, pero igual la quiero. Maggie Brown. Gracias, mi vida. Bueno, allá está, mirando, mirá, así está. A ver si le tocaba. Al León, gran amigo, Diego Omar Jerez. ¿Dónde estás, Diego Omar Jerez? ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Otra que no es muy amiga mía, pero engripada y toda, se vino que estaba en Mar del Plata. Mirá, cómo no le voy a dar un certificado a la pasada gobernadora Esther Nieves Catañón, alias Kuki. Gracias. Gracias, gracias, muy amable. A Horacio Aníbal Pereira, doctor Capo en la asesoría de salud. Necesito que te portes bien, Horacio. Gracias. Alguien que ha trabajado mucho, porque la tuve sentenciada todo el año, y aparte la hice trabajar y no le pagué. Eso es lo mejor que puede suceder a una asesoría. La León, Norma Santillán. Al León, Guillermo Picalo. No está. Otro que me vieron... Estoy en el plan de ahorro. Fanny Díaz. Ah, no, Fanny se quedó con Franklin. Ahora te lo doy a vos. ¿Querés que te lo dé ahora? Esa es la irresponsable de prensa. Gracias, muy amable. Tranquilo Marrelo no está. Otra vez. Bueno, vení, Regina, te voy a dar un certificado a vos. Este es el que te pertenece, mi amor. Gracias por todo. Gracias por estatutos y reglamentos, Regina. También tengo estatutos y reglamentos a Marcelo Orce, que no está. Te lo voy a entregar, gobernador de los dos. Ricardo Cacase no vino. Del leonismo, de muchos años. 33 vamos a cumplir juntos. Y no es mi pareja porque la mujer no quiso. Eduardo Gallardo. Para vos. Muchas gracias por estar siempre que te necesité. Héctor Carlos Rodríguez. Me parece que no vino, ¿no? Gracias, querido. Gracias, querido. Grande hombre, querido. Este es fanático de mi pueblo, porque yo soy de Obria, el mejor pueblo de la provincia de Buenos Aires. Aunque Herrera diga que no. Y que no sabe dónde queda Obria. Y que no sabe dónde queda Obria. Revisora de cuentas preferida. Le voy a dar el de Cezano, porque yo sé que vos lo veis. Y el de Manuel Pérez Castro, que es mi otro revisor, se lo voy a dar a... Voy a entregar los atributos del mando para que impongas el orden y el respeto en este periodo fiscal. Te voy a entregar la llave del múltiple. Pero son las que no abren. Para que cuando abras y veas que no hay plata, metas la mano y pongas. Mi agradecimiento a todos ustedes, mi agradecimiento a este consejo. Creo que fue el mejor consejo de los últimos años, pero que nadie se lo ha ocurrido. Hemos trabajado mucho, empezamos con muchos problemas y como ustedes vieron, terminamos bien. No pensábamos terminar tan bien. Podemos facturar. 219 balances faltantes se están entregando. Gracias al gobernador de los 5. Quiero hacerle llegar a Sergio Busto, mi agradecimiento. Que es el contador que nos consiguió el abogado, que es un ex-IGJ. Que es el que está poniendo todo el día. Y Sergio va a rehacer todos los balances. Hay balances hasta el 2001, si no me equivoco, que están hechos, firmados, certificados por el colegio. Hasta el 2002. Gracias, Orlando. 2012. Del 12 ahora tiene que rehacer todos los balances, certificarlos en el Colegio de Ciencias Económicas y presentarlos. Entonces ahí tendríamos normalizado el IGJ. Norberto va a tener que hacer su trámite en AFIP también, porque el que está ahora está con mi clave fiscal. Y les hemos dejado dinero. Espero que no lo malgasten, no le paguen a nadie, que es lo que hice yo. Y las deudas no se pagan. Se cobran. Entonces, yo estoy seguro que Norberto y este gabinete van a tener una excelente gestión. Les espera un año bueno. Lo único que necesitamos es crecer en membresía, que es lo que afecta no solo a los distritos, por supuesto al múltiple. Los Leones somos los que estamos en los clubes. Somos los que podemos y hacemos que este movimiento funcione. Los Leones no necesitamos cargos, necesitamos hacer servicio para el que más lo necesita. El día que perdemos ese norte, estamos en el horno, muchachos. Queremos ser director internacional, vicepresidente, Apple II, etcétera, etcétera, etcétera. No. Si tenemos ambiciones me parece bárbaro y si tenemos dinero para hacerlo. Pero lo importante es el león del club. Cada uno de nosotros somos leones del club. Y aprender a dejar de ser. Yo hoy me voy de acá. ¿Y dónde voy? Último vocal de mi club. A ponerme el chaleco amarillo y a salir a darle comer a la gente que está en calle, a trabajar por el cáncer pediátrico, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a decir a ustedes los programas nuestros porque lo sabemos todos. Acá hay muchos pasados gobernadores, jefes de zona, jefes de región, asesores, gente que viene siempre y me encanta ver esta cantidad de gente que hay acá. Felicitar a los vicegobernadores que van a estar en función junto al equipo del gobernador, el vice primero, el vice segundo, y que apoyen y ayuden al gobernador. Vuelvo a agradecer la presencia de ustedes. Quiero agradecer a un solo exdirector internacional que se llama Rodolfo Titi Marinelli, que a pesar de su enfermedad estuvo siempre presente, llamándome toda la semana que le dé informe, y hizo un esfuerzo sobrehumano y fue a la Convención Nacional de Río. A los demás no les puedo agradecer porque ser director internacional o exdirector internacional es estar sentado ahí en todas las reuniones del múltiple. Dejar cualquier compromiso porque el múltiple de Argentina es el que lo presentó. Esto va para Quique, Potín y va para Jorge Bortolosi. O sea, que no se nos suban los cargos a la cabeza, leones. Somos gobernadores. ¿Y cuántos somos gobernadores? Un año. ¿Cuánto tiempo somos presidente del múltiple? Un año. ¿Cuánto tiempo sos presidente del club? Un año. Acá lo que importa son los secretarios, los tesoreros, la gente, los leones que salen a trabajar. Si salimos a trabajar, si le informamos a nuestra población quiénes somos, que nos falta bastante para informar, ahí vamos a seguir captando leones. Yo reconozco que la situación económica está difícil. Por eso no ingresemos a cualquiera como león. No necesitamos socios, necesitamos leones. Que se pongan la camiseta y salgan a trabajar. Este es mi mensaje. Y que segan austeros. Que paguemos la cuota, no importa cómo, pero que la paguemos. Que no hagamos una obra de recaudación para pagar la cuota. La obra de recaudación va para el que lo necesita. Entonces, enseñémosle nosotros que estamos acá, que tenemos capacitación, que estamos siempre ahí escuchándolo a Jacobson, a Maggie, a Patricia. Enseñémosle al león raso, al león de la selva, el que entró ayer, que tiene la misma calidad del león que yo que entré hace 32, 33 años, o el que entró hace 50. No importa que haya entrado ayer. Es león. Y tiene que salir a trabajar. De la única manera que el león no se va del club, es trabajando. Si se nos enferma un león, llamarlo a Che, ¿qué necesitás? ¿Qué pasa? ¿Por qué no venís? Etcétera. Preocuparnos por nuestro hermano león. Si no, vamos a seguir como estamos. Les deseo lo mejor a este equipo de mi amigo José Norberto, a todo el equipo de gobernadores, estoy para lo que necesiten, y no se olviden, saber dejar de ser, que es un dicho de un pasado gobernador nuestro que ya no nos acompaña hasta en el Club del Cielo, pero que es muy importante saber dejar de ser y tener el código de ética en la mesa de luz, porque por ahí nos llenamos la boca hablando de ética y actuamos sin ética. Muchas gracias a todos. Los aplauden. Leones de Argentina, Leos, muchas gracias por estar compartiendo este cambio de autoridades. Primeramente, le quiero hacer un pequeño presente al saliente presidente del múltiple. Muchas gracias por haberme elegido mi distrito para poder ser vicepresidente y poder compartir con el múltiple que está saliendo 2018-2019. Gracias, Eduardo, por todo. También quiero agradecer a Verónica, a Sergio, a Gaby, a Pilar, a Luis, a Tatiana, que es como presidente saliente del distrito Leo del Múltiple, por haber estado acompañándolo a ustedes y, bueno, felicitarlos por todo el trabajo que han hecho. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. primeramente presentarlo después ellos van a tener su lugar para hablar en su momento gobernador del distrito 1 León José Zambataro León del distrito 2 León Ricardo Jiménez distrito 3 León Daniel Di Lorenzo distrito 4 León Mario Blanco distrito 5 León Agustín Orlando distrito 5 distrito 5 distrito 5 y tenemos la presencia del electo presidente del distrito Leo Gustavo Ruiz agradecimiento vuelvo a repetir el agradecimiento a los pasados gobernadores sabemos que de los 5 gobernadores tiene que haber un secretario tesorero y por decisión de ellos que esté ocupando el cargo de secretario tesorero a la pasada gobernadora Gabriela Sudaire muchas gracias Gabriela hoy como sabemos está faltando el vicepresidente electo del múltiple el pasado gobernador Kanky Moyano por razones personales su trabajo también antes de seguir con los puntos del cambio de autoridades voy a salir un poquito del protocolo la mayoría creo que todos sabemos los leones de mi club que hoy están presentes Carlos Casares me gusta el protocolo llevarla de la mejor manera voy a salir un poquito del protocolo porque hoy tenemos la suerte que nos esté acompañando el intendente de mi ciudad el intendente de Vuelte Torcho comprometido en Carlos Casares con las instituciones y de esa manera también con el club de leones Carlos Casares muchas gracias Vuelte por acercarse a Fundaleón acompañarnos como lo haces en el club de leones y con otras instituciones de Carlos Casares y también agradecerte a Andrea que también se acerquen acá así que me gustaría que le den unas palabras bueno, ante todo muy buenos días felicitar a Norberto a cada uno de ustedes por la responsabilidad que les toca la verdad que como intendente de Carlos Casares siento el orgullo de que justamente un vecino de nuestro municipio haya sido designado para tan importante cargo dentro de lo que es el leonismo no solamente de la Argentina sino de todo lo que representa a nivel mundial un club como el club de leones que tiene un enorme compromiso social yo destaco por sobre todas las cosas en el club de leones en Carlos Casares pero entiendo que todos cada uno desde el lugar donde están llevan esa función adelante que es el compromiso con el vecino y con las necesidades del vecino yo escuchaba recién al anterior presidente hacer algunas menciones que me parecen muy importantes y que tiene que ver con que todos tenemos la responsabilidad de entender que en el caso de ustedes son los leones de su club en el caso mío mis vecinos intentar de escucharlos de atenderlos de protegerlos y de dar la respuesta a diferencia de ustedes que tiene un año nosotros nos encanta quedarnos muchos años debe ser porque no aprendemos o porque no queremos salir para darnos cuenta de todo lo que hicimos mal pero lo que sí es cierto es que destaco mucho en Norberto y en el club de Carlos Casares que realmente para mí creo que para nuestros vecinos nos sentimos muy orgullosos de nuestro club la verdad que es un club muy representativo del compromiso que se tiene con la comunidad es altamente destacado todo lo que llevan adelante de hecho prontamente va a haber o alguna arteria me refiero a alguna calle o alguna plaza que va a llevar el nombre del club de leones estamos pensando en eso porque realmente se lo merecen mucho más ahora digamos con el distinguido cargo de Norberto simplemente agradecerles agradecerle a Norberto por creo que lleva casi 20 años transitando digamos esta actividad y que su desempeño le ha permitido lograr este cargo felicitamos nuevamente a todos a todos por la tarea que llevan cada uno de ustedes y cada uno de sus clubes en cada uno de sus lugares yo simplemente le traje una pesequia de Norberto que es la bandera de Carlos Casares para que él decidiera ponerla donde él quiera me la abrí por favor porque nosotros va yo me siento muy orgulloso de Casares no sé que tan grandes ni que tan importantes pero bueno nosotros orgullosos de lo que somos no sé si somos los mejores pero estamos ahí por lo menos estamos para mí era importante digamos que Casares además de Norberto esté representado por la bandera así que a nosotros nos gusta hablar por lo tanto si me pongo a hablar se va a ser demasiado extenso y pues voy a empezar a contar todo lo que hicimos lo que vamos a hacer pero no muchísimas gracias mucha suerte a los gobernadores mucha gente mucha suerte a toda la comisión y a cada uno de los leones y a cada uno de los clubes la mejor de la suerte en esta etapa que se viene que seguramente va a ser un año de mucho trabajo entre todos juntos creo que tenemos que tratar de seguir construyendo lo que todos queremos que es el bienestar de nuestros vecinos muchas gracias y felicitaciones así que muchas gracias y vamos a proseguir con unos puntos con unos puntos y vamos a proseguir con unos puntos y vamos a proseguir